Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy AlexMF02 Hoy oficialmente es mi primer vídeo con brackets, me duele mucho Bueno, en verdad, es que me duele básicamente cuando como Yo no sé por qué, pero los dientes y los de abajo me duele muchísimo Pero bueno, esto no viene al tema Y es que hoy vamos a reaccionar y vamos a seguir con la serie, con la de... Reaccionando a leyendas, yo hoy os traigo a Faustino Asprilla Que yo lo conocí porque vi un partido, bueno, un resumen de un partido que jugó en Newcastle contra el Barça Y le metí un hat-trick al Barça Fue muy raro, pero eso fue en el 90 y pico por ahí, en verdad, hace ya muchos años Y ya que me lo habéis pedido muchísimo en los comentarios, yo los traigo aquí encantado Para hablar un poco de él, puedo decir que jugó en el Newcastle, Parma y equipos colombianos jugó en dos En el Cucuta, perdón, en el Deportivo y Atlético en Nacional Después ya se fue a Brasil, al Palmeiras, a México también y bueno Y siguió ya por muchos países Antes de seguir con el vídeo, te quiero decir que voy a estar un poquito más inactivo a lo mejor Pero no lo sé, no es seguro, así que por eso si tardo un poco en subir vídeo es lo que hay Pero ahora también te digo que te suscribas por aquí abajo Porque gente, quiero llegar a los 1500 suscriptores lo más rápido posible Si puede ser antes de que acabe este mes sería para mí una meta a llegar a los 1500 suscriptores Y no me voy a callar yo un mes y gente, vamos ahora a ver a Faustino Asprilla Vale, vamos a empezar por ver sus mejores jugadas Si no aparecen los goles del hat-trick que le he metido al Barça Y después reaccionamos a ellos cuando acabemos de ver sus mejores goles de Faustino Asprilla Así que vamos a ello Vamos al fútbol Bueno, me voy a hacer el vídeo de fútbol Bueno, buen control ¡Ay, qué buena! Buen gol, eh, buen gol, buen gol No, es la cara No Bueno, que la falla y marca de chilena Ojo, eh La falla aquí, la que la falla Que no sé qué hace Se levanta y chilena Y bueno, y ya estaría Y ya estaría Joder, vaya golazo, tío No Hermano, hermano, hermano Hermano, ahí ya se ha pasado ya Ahí se ha pasado ya Eh, menudo golazo La, la controla muy, muy bien Y la engancha ¡Uff! Joder, cómo la engancha, tío Joder, cómo la engancha Hostia Menudo golazo, tío, ese Que no me fuera juego Ah, no, lo que está de ese ¿Eh? ¿Con el exterior le ha dado? ¿Le ha dado con el exterior? Pero si la engancha, ¿cómo puede pegar el palo? No sé Eso raro Buena Se regaló al portero el gol Golazo, tío Con, 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 con para atrás ¡Dios! ¿Qué guarda de falta? Vale, ahí no se ha visto casi Pero creo que ha sido un buen gol Vale, es este Uy, el portero que la ha tocado, eh ¡Uy, Dios! Entra súper limpia, tío Entra súper limpia ¡Uff! Golazo, tío ¡Dios! ¿Cómo entra, tío? Que el portero ha echado hasta la estatua ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué golazo con el exterior! ¿Controla? No ¡No! ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! A ver Es que Es que se ve súper raro Porque si la pasan La, la controla y con la rodilla ¡Bum! Dios Vaya golazo, hermano ¿O que aquí está solo? ¡Ay! La vaselina, chicos La vaselina Vaya golazo, tío Vaya golazo ¡Oh! Hostia, se le veía rápido, eh Se le veía bien rápido ¡Oh! ¿Qué? ¿Y cómo ha rematado ahí, tío? Bueno Bueno Vaya remate más raro, tío Vaya remate más raro ¡Qué golazo! Bueno Me ha dejado con la boca abierta y todo, eh Pero espérate Es que la clava por el primer palo, tío ¡Dios! Loco Menudo saque Se lo hace el todo ahora ¡Ay, Dios! Es que lo ha dejado sentado Y con el exterior Y para adentro, tío ¡Jo! ¡No! ¡Menudo golazo, tío! ¡Menudo golazo! ¡Ay, qué bueno! Vale Creo que este fue uno de los que le marcó a Iván Creo que fue ese ¿Qué ha hecho? ¿Qué, qué, qué, qué? Hace como una basina ahí súper rara Es que... Vale Ahí no sé qué hace No sé, pero los ha engañado a los dos, eh Ah, vale Que la ha pegado mal Bueno, ahí ha tenido suerte Las cosas como son Pero bueno, mira El día ha salido bien, al final ¡No! ¡No! ¡Menudo reventón! ¡Dios! Y también el efecto del que ya ha cogido Golazo también Este... Este fue el de contra el Barça Este fue Otro gol de cabeza He reventado muy bien de cabeza Por lo que vemos aquí No, otra selina Ah, no No, ahí va a ser ¡Volea! Gol de tacón ¡Gol de tacón! ¡Hostia! ¡Loco! ¡Menudo golazo, tío! ¡Menudo golazo! ¡Bum! ¡Hostia! Un portero El portero va y se la para ¡Ay! El portero ahí Está muy lento ahí, tío De cabeza ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? ¿Que le ha controlado Haciendo una chilena O no sé qué mierda ha hecho? ¡Paz! ¡Y pa! ¡Dios! Vale Ha sido lo más raro Que he visto, tío Y por las cuadras ¡Buala, tío! ¡Menudo golazo! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo ha hecho ahí! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Buen gol, buen gol! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale Hace como una madre Tira ahí ¡Loco! Vale Esa es su celebración Que está loco Está loco ¿Qué hace? Con papel higiénico Por ahí ¡Madre mía, tío! Bueno Acabamos de ver Unos golazos De Faustina Asprilla Sus mejores goles Y son unos golazos Auténticamente Pero es que son unos golazos Y ahora os voy a enseñar Los goles que marcó Contra el Barça Hay bicicletas Y se regateaba Todos Es que hacía lo que quería El tío Hacía lo que quería Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Recordad reventarlo a likes Y suscribiros Y lo que me gustaría Como ya he dicho antes Es llegar 1500 suscriptores Antes de que acabe el mes de septiembre Es un poco complicado Pero lo podemos hacer Ya que hemos hecho más cosas En este gran canal Y bueno, gente Hasta aquí Ya me despido Espero que os haya gustado mucho el video Y gente Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!